Es así, el día de mañana arrancamos una actividad importante para la Secretaría y los adultos mayores. Tenemos un trabajo de casi dos semanas que implica acercarnos hasta donde podemos, de institutos barrios y compañías, de los nuevos beneficiarios del censo realizado en mayo de 2022, quienes ya percibieron su primera pensión en el mes de diciembre. Hablamos de 367 tarjetas de débito en total que serán entregadas en institutos barrios y compañías. Tenemos tres lugares estratégicos en la zona del Instituto de Villarrica, ya que mañana empezamos martes 3, estábamos hablando de que vamos a estar iniciando en el barrio Estación, en la Secretaría donde estamos actualmente, que implica a varios barrios y compañías que están alrededor de esta Secretaría. Hablamos de la compañía Rosado, barrio Estación, Espinillo, Costa Espinillo, Caro Bení Nuevo, Caro Bení Viejo, Oterobáez, Oterobáez, Isla y barrio Santa Librada. Los beneficiarios que ya cobraron en el mes de diciembre van a pasar por la Secretaría, donde con el apoyo del correo paraguayo se van a estar entregando las tarjetas de débito. ¿Cuántos beneficiarios en esa zona van a estar? En esta zona teníamos casi como 90 adultos mayores en total. ¿Esto varía también de acuerdo a la zona donde se va a entregar? Sí, varía mucho de la zona. Por decirte, el miércoles 4 vamos a estar en el estadio Upatuta, donde son casi 100 beneficiarios, y el día 5 en el pinglado de la parroquia del barrio San Miguel, también vamos a estar donde son más de 120 adultos mayores, considerando que hay varios barrios en esa zona, no solamente barrios San Miguel. Y también la compañía donde vamos a estar llegando hasta ellos, hasta la compañía, hablamos de la compañía Colonia, 14 de mayo, la compañía Itaibú, donde son como 30 beneficiarios en total. Y por último cerramos el día lunes 9, llegando hasta la compañía Tononóster, Polique y Lloveré, donde son como 5,4 beneficiarios. Entonces varía mucho de acuerdo a la cantidad de población que hay en ese barrio de adultos mayores. Sí, hay que destacar también esta iniciativa que han implementado, lo de llegar a los distintos barrios y compañías, ya que el año pasado se había generado todo un dilema también con la entrega también en esta época del año. Es así, considerando que son muchos adultos mayores, y hablamos de adultos mayores que ya no tienen la misma capacidad, así como la nuestra, de esperar mucho tiempo en una fila, y nos influye mucho también en el clima, también en la salud física, mental, emocional, de ellos, habiendo mucha gente, se nos puede compensar, sube la afección, y influye todo eso. Entonces, pensando en eso, se decidió en realizar este tipo de trabajo, acercando hasta donde más podemos ellos, porque bien, si hablamos de 350, de 400 adultos mayores, quitamos ya sea en el correo paraguayo, o en el estado de Icuaputá, se pondría un poco difícil la situación, ya que van a ser muchos, y el proceso por cada adulto mayor es lento, a ellos no se les puede apurar para firmar documentos, entonces, hablando de 100 a como 80 beneficiarios en un día, podemos hacer el trabajo de forma correcta también, para nosotros, para no equivocarnos ante cualquier procedimiento que realicemos con el perjudicado final del día, el adulto mayor, ¿verdad? Que también, en el momento de acercarse, ellos no suelen venir solo, vienen acompañados de un hijo, familia, y ya sumando eso, la cantidad se duplica o se desplica. Sí, es la primera entrega de estas tarjetas, si dice ya ahora, ¿sí? Es, para los beneficiarios del censo 2022, es la primera tarjeta, es la primera vez que se va a estar entregando para ellos. Los trabajos que estuvimos haciendo, ya el mes de octubre, diciembre, era la entrega de tarjetas de débito, pero renovaban a aquellos adultos mayores que ya estaban percibiendo años anteriores, pero vencieron sus tarjetas, eran adultos mayores a muy avanzada edad, o estaban en cama, entonces, con ellos lo que estuvimos trabajando, ya con entrega a domicilio ahora. Sí, ¿en esta entrega vino la totalidad de tarjetas, o quedan algunas pendientes? Quedan algunas pendientes, yo creo que llegaría en lo que resta del mes, ya para que puedan percibir a finales de este mes, y también tenemos una falta de adultos mayores, quienes tienen documentos vencidos, quienes tienen que actualizar, inclusive ya actualizaron el año pasado, que van a estar ya corriendo este mes, así para poder curar la quincena de febrero. ¿Cuántas tarjetas quedarían por llegar? Y son como 30 a 28 adultos mayores. ¿Qué zonas en específico se tiene eso? Están distribuidos en distintas zonas, no tenemos identificado por zona, pero muchos de ellos ya pasaron también a curar por ventanilla, entonces yo veo que van a ir llegando el resto en el mes de enero. Sí. ¿Una vez que llegue se va a realizar la misma tarea, o ya se lo va a llevar a cada uno en sus lugares? Eso, hablando ya casi 28, 30 adultos mayores, la tarjeta de crédito restante, ya van a estar entregadas en el correo paraguayo, ya que el número es poco, ¿verdad? Ya nosotros vamos a estar enfocándonos en otro tipo de trabajo, ya en estos días, ya estaríamos al término de este trabajo, ante el ministerio, para ver cómo sería el año lectivo, cómo estaríamos trabajando, capacitaciones, si hay formatos en cuanto a documentos, cambios de formatos, y en todo eso, ¿verdad? ya estaremos enfocados ya para el censo 2023. Ya en el cronograma de actividades también de la Secretaría en el 2023. Así es, de acuerdo a lo que el Ministerio de Hacienda disponga, ya que ellos son los que vienen a realizar el censo, de acuerdo a eso, nosotros ya nos estaremos preparando, lo que sería la infraestructura, el apoyo logístico, el trabajo de siempre, esto es lo que enfocaban en el 2023, de acuerdo mucho a lo que el Ministerio de qué mes más o menos podría hacer el censo, de acuerdo a eso, ya nos ponemos en campaña, por decirte, para poder recibir el censo 2023. ¡Gracias!